El propósito de este seminario es instruir, ayudar a que la iglesia pueda recibir esa enseñanza, que pueden ayudarla en cómo manejar las tres áreas. Muchas veces creemos que el área emocional se trabaja igual que la espiritual, pero hay que tener un trabajo específico en las tres áreas. Así como nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a la vida material, trabajamos, comemos, e incluso la misma Biblia dice que el hombre necesita comer de su trabajo, y así como necesitamos un techo y cuidar todas las áreas físicas, también nosotros necesitamos cuidar el área del alma. Bendito sea el nombre del Señor. El área del alma, el área del alma que necesita una atención especial. Entonces, cuando hablamos del alma, nos estamos refiriendo a la parte de los pensamientos, la parte cognitiva y la parte de los sentimientos. ¿Qué es lo que es nuestra alma? Lo que pensamos y lo que sentimos, y después lo que sentimos y pensamos son los que nosotros actuamos. Ahora, ¿de dónde vienen tantos problemas en nuestras almas? ¿Qué son los problemas emocionales que el hombre maneja diariamente? ¿Cómo lo maneja y por qué hay tantos conflictos en esta área? Entonces, eso es lo que estamos conociendo en este seminario. Tenemos cuatro, ocho clases de capacitación y enseñanza, donde el hombre conoce a través de estas cuatro enseñanzas, conoce los problemas que afectan las emociones y de dónde es que provienen, porque todo tiene un origen, todo tiene una razón, un porqué. Cuando vemos en Isaías 58, habla de que es muy importante que el hombre vaya a las coyuntas y allá empiece a trabajar en la raíz del problema. Todos los problemas, toda la conducta tiene un origen, una razón, y hay que ir al fondo de ella para poder ir allá mismo, al lugar de la raíz del árbol, y para ayudar esa raíz, entonces, vamos a decir, tenga sanidad, pueda crecer, pueda recibir la savia, el agua, y entonces el árbol pueda crecer sano. Ahora bien, en estas enseñanzas nosotros hemos visto, hemos visto la primera lesión, que es la confianza y la desconfianza. Aprendimos de ella, también vimos la duda y la vergüenza, la etapa de autonomía, también vimos la etapa de iniciativa y culpa, y hoy vamos a seguir trayendo el último resumen de la clase pasada, que fue de laboriosidad verso inferioridad. Entonces, vamos a conocer, hemos estado mirando de dónde vienen los problemas, donde la gente está en la defensiva, donde la persona es egocéntrica, donde la persona tiene problemas de baja estima, complejo, y tiene temor de hacer las cosas. Vimos todo eso de dónde viene, todo tiene un porqué. Entonces, ya fuimos allá. Hoy vamos a continuar con la enseñanza sobre la laboriosidad y la inferioridad. Uno de los problemas grandes que atacan las emociones del hombre. El hombre a la edad de los 7 años, desde que el ser humano a la edad de los 7 hasta los 11 años, es el tiempo de la laboriosidad. Desde ahí empieza el ser humano a ser laborioso. El liderazgo nace en esa parte de la laboriosidad. El hombre aprende desde ahí a ser un líder. Un líder ya sabe compartir sus talentos, el intelecto se le desarrolla, y ya él sabe lo que quiere, sabe pintar, sabe dibujar, sabe hacer cuantas cosas importantes que lo identifican como un ser con carácter propio, con personalidad, y cuando va a la escuela se desarrollan sus talentos, y él aprende a seguir direcciones, aprende a compartir con otros, aprende a ser un líder, él puede dirigir grupos, él puede ya a esa edad influenciar sobre otros. Y aquí en esa etapa de laboriosidad, entonces, como decimos, nace esa capacidad de liderazgo que todo ser humano tiene, todos tenemos ese liderazgo dentro de nosotros. Por eso es que Dios le da a cada ser humano un hogar, para que él sea el líder de ese hogar. Y allí él pueda manifestar lo que es el don que Dios le ha dado de ser un líder. Ahora bien, los problemas de laboriosidad tienen la cara opuesta. La persona es laboriosa, pero tiene la otra parte negativa que se desarrolla, que es la parte de la inferioridad. La inferioridad en sí no es un problema, no es mala la inferioridad. El problema es cuando la inferioridad es enseñada de una forma que ser pequeño, tener poca cosa es malo. La inferioridad no es mala si se sabe trabajar, si se sabe manejar. ¿Por qué? Porque el niño debe aprender que necesita a un padre que lo guíe, que está por encima de él. Necesita entender que necesita la dirección de un maestro. Necesita entender que el hombre necesita entender que necesita un jefe que lo guíe en un trabajo. Y también nosotros como iglesia necesitamos entender que necesitamos un Dios que nos dirija, que nos guíe. O sea que el ser pequeño no es un problema. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está cuando en el hogar el niño crece dirigido por un padre que fue enseñado que ser pequeño es un problema. Donde él aprendió a tener un padre que le mal educó en una enseñanza donde al él ser mayor, ser grande, él podía hacer lo que él quería. Él podía menospreciar a las otras personas, él podía humillar a la persona, al niño le podía lastimar, le podía golpear, y el niño tenía que aguantar donde, el niño tenía que hacer las cosas porque él lo mandó, pero sin quizá ninguna explicación, sin un entendimiento. En fin, la conducta que se da dentro del hogar de menosprecio, donde a un niño se le trató mejor que a otro, donde hubo preferencia. Los padres que a veces miran a aquel porque es blanquito, lo quieren más a él, le muestran más atención, más privilegio tiene ese niño, porque quizás es más finito, tiene el pelito lindo, o es rubito, y así sucesivamente, especialmente cuando no crecido, en una cultura de menosprecio, entonces el hombre aprende a menospreciar a los demás, y a mirarlo como sin importancia y sin valor, y es porque lo aprendieron en sus hogares. Entonces todos estos problemas de inferioridad que se dan, no en otro lugar lejano, sino dentro del hogar, son lo mismo que se llevan a las escuelas, donde los niños aprenden a menospreciar a sus compañeros, al niño aprende a menospreciar al compañero, y por eso se da lo que se llama el bullying, el acoso, donde aquel que se siente inferior, y necesita destacarse, necesita ser el mejor donde quiera que llegue, porque estas son unas de las características, de los que tienen problemas de inferioridad, ellos necesitan ser el centro de atención, donde quiera que lleguen, necesitan, como dicen por ahí, no va a ser yo, ellos necesitan ser los mejores estudiantes, necesitan ser en todo el sentido de la palabra, ellos tienen que ser la persona, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, porque aprendieron en sus hogares, que para ellos ser amados, para ellos recibir los afectos, tienen que ser especiales, tienen que aparentar, tienen que ser los mejores estudiantes, dan las mejores calificaciones, tienen que ser los más lindos, y cuando ellos llegan a los lugares, pues ellos se sienten que ellos tienen que tener esa atención, donde quiera que ellos llegan, entonces, porque hay un problema serio de inferioridad, la inferioridad tiene dos caras, la inferioridad tiene la cara de la sumisión, hay personas que son tan, tan sumisas, se ven tan angelicales, tan buenas, todos sí, le dicen que sí, ellos son muy amables en todo, porque ellos aprendieron desde su niñez, aprendieron por un padre muy estrito, que ellos tenían que ser simplemente obedientes, ellos podían decir que no, no podían nunca llevar la contraria, no podían expresar sus emociones, sus sentimientos, y entonces, estos son los chicos, que cuando crecen, ellos donde quiera que están, son muy bien portaditos, ellos se portan bien en todo, en todo, obedientes hasta con los maestros, bueno, ellos necesitan ser tan buenos, porque así fue que lo criaron, ellos lo criaron, que para ellos ganarse el afecto, el cariño del padre, tenían que obedecer, en todo, tenían que ser perfectos, y no podían fallar, y los pobres muchachitos, son como robots, ustedes se pueden dar cuenta, quizás, los que están aquí presentes, pueden darse cuenta, de tantas personas, que se ven tan sumisas, tan buenas, pero detrás, de una persona sumisa, que aprendió, a someterse, por miedo, y para ganar, los privilegios de otro, entonces, esos son, niños, que no tienen identidad propia, que lo metieron dentro, de una burbuja, de protección, de tal manera, que crecen dentro de esa burbuja, y siempre van a necesitar, un líder, alguien que esté al frente de ellos, pero, ellos no se van a someter, a cualquier persona, tiene que ser una figura, que les represente mucho, como lo representó el padre, una figura autoritaria, una persona que presente, que es el que tiene la fuerza, el poder, la autoridad, y ellos siempre van a buscar, este tipo de personas, donde quiera que lleguen, pero si ven a otra persona, con cualidades, quizá débil, inferior, pues ellos no se someten mucho, a esas personas, no les dan mucha importancia, porque todo lo que buscan, es lo que le pretenda, lo que le haga, el papel, de que, de superioridad, y de poder, que los represente, donde quiera que lleguen, ese es el que es sumiso, detrás de esta persona sumisa, se da el problema, de ser pasivo, agresivo, ¿por qué? porque pasivo, agresivo, es una persona, que desde niña, solamente aguantó, aguantó, que se le hablara, negativo, que le dijeran, que él no servía, que o que le insultaran, pero él tenía que quedarse callado, y por dentro, era como una bomba atómica, por dentro, sentía un coraje, que el padre le dijera, siéntate ahí, él estaba por dentro, él estaba parado, delante del padre, como un gallo, pero por delante, parecía todo muy lindo, y muy bueno, entonces aprendió a ser un niño, hasta si es posible, oiga, me hizo algo terrible, hipócrita, porque le tenía que aparentar al padre, que todo estaba bien, cuando por dentro, él estaba reventando, de ira, entonces, todos estos problemas, de la infancia, aunque uno no lo crea, están afectando, a la persona, como adulto, por eso vemos adultos, que aunque ellos, la palabra de Dios, le diga, que no se puede ser hipócrita, ellos siguen siendo hipócrita, porque esa es la manera, que aprendieron, para protegerse, para ello cuidarse, de que los demás, no le ofendan, no le insulten, porque, porque ellos vienen, de una vida dolorosa, de insultos, de maltratos, y de tantas cosas negativas, que cuando crecen, ya no quieren soportar, más esas cosas, y por eso, vemos personas, que desde que hay un problemita, en un lugar, ellos salen corriendo, ellos no toleran, a una persona, que sea agresiva, o una persona, que se vea rara, rápidamente, le sacan, como dicen en mi país, le sacan los pies, entonces, todos estos problemas, de inferioridad, afectan, las relaciones, humanas, aunque la persona, diga, no, yo estoy bien, yo, yo no tengo problemas, con nadie, pero, una persona, con problemas, de inferioridad, que es sumiso, y que tiene problemas, de ser agresivo, pasivo, ¿sabe lo que hace? Él te trata, lindo por adelante, pero cuando tú, das la espalda, él va a buscar a alguien, a quien hablarle, en contra tuya, si tiene que dañarte, el carácter, tu imagen, ellos lo van a hacer, ellos hablan negativo, de los demás, ellos murmuran, ellos critican, ellos menosprecian, y por detrás, no lo hacen, a las espaldas, de los demás, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una conducta, que aunque la persona, no entiende, que tiene un problema, serio de inferioridad, necesita, escuchar la palabra de Dios, que tiene una receta, para el problema, de inferioridad, el problema, de el orgullo, el problema, de la sumisión, de esa actitud, engañosa, que la persona tiene, que parece buena, que parece, que no busca problema, ¿sabe cuál es la frase, de una persona agresiva, pasiva? A mí no me gustan, los problemas, a mí no me gustan, buscar el lío con nadie, ni bulla con nadie, pero sin embargo, desde que ellos, están en la espalda, de las personas, ellos queman a las personas, dan un amofeo de ellos, entonces, digan ustedes, eso no es una actitud agresiva, ¿sabe otra cosa que hacen? No le levantan el teléfono, a la persona, si la persona llama, no la busca, no la miran, no dicen, no, no es a fulana de tal, porque en el fondo, tienen una agresión, en contra de la persona, ellos tratan de ignorar, a la persona, se hacen de cuenta, que no te vieron, cuando están en los lugares, ellos a veces, ah, no me di cuenta, que estabas ahí, pero mentira, porque es una actitud, de ser agresivo, pero pasivo, que, muchas veces, se manifiesta, hasta con la impontualidad, se manifiesta, con el mal carácter, con la persona, que se quedan calladas, y no te hablan, por muchos días, y tú dices, pero, ¿qué le pasó a esa persona? que yo le hice, ellos no te hablan, porque algo hiciste, aunque sea una simple cosa, que no le hizo, de agrado, no fue de agrado, para ellos, eso estamos hablando, de una persona sumisa, que aparenta, ser linda, y buena, ¿ve? eso es una persona así, pero, vamos a ver la otra cara, de la inferioridad, que es, la soberbia, ay Dios mío, la soberbia, la altivez, oiganme, la altivez, es un problema, tan serio, y tan terrible, que el mismo Dios, dice a los soberbios, a los altivos, yo lo miro, a la distancia, de lejos, ¿por qué? y ¿por qué? vamos a buscar, la raíz de un soberbio, el soberbio nace, en ese hogar, vamos a decir, el padre, que por alguna razón u otra, viene, levanta el hogar, ahora, este hogar, el padre, va a proyectar, todos sus problemas, de inferioridad, en el pobre niño, ahora, el niño, tiene que ser, lo más lindo, el niño que es lindo, te quiero mucho, pero el niño, que se ve como rarito, como que no le muestro mucho, entonces, la preferencia, esa preferencia, está hasta en la Biblia, donde padres, prefieren a un hijo, más que a otro, porque hay problemas, de inferioridad, entonces, el hombre, el hombre inferior, orgulloso, se ve en ese hijo, que valentemente, él va a ser, lo que yo no pude ser, ah, mi hijo, tú tienes que ser un doctor, tú tienes que ser un abogado, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello, y eso es lo que le influye, al niño, que debe ser, ¿por qué? porque el padre, ese deseo tronchado, que él no lo pudo lograr, entonces, tiene la esperanza, de que su hijo lo sea, ahora el hijo, tiene como una encomienda, donde él tiene que ser, todo lo que su padre, espera de él, porque de la única manera, que el padre, le expresa tanto cariño, tanto amor, a ese hijo, donde él ve su futuro, donde él ve su porvenir, entonces, los padres inferiores, ay, cuánto daño, le hacen a los hijos, oigan, hablan de racismo, en frente de los hijos, enseñan que a esta raza, no se le quede, lo menosprecian a esa raza, porque ellos son así, son azah, porque son de colores, porque ellos son de, son que estos, mira, esa gente son de esta manera, mira que mala conducta tienen, pero ellos tendrán mala conducta visible, pero la forma, de menospreciar a los demás, es un acto de diabólico, la forma de uno, hablar en contra de las otras personas, y menospreciar a otro ser humano, que es de sangre, y es de carne y hueso, como uno, es un acto malo, ven, el otro tendrá una conducta mala, pero yo tengo una conducta pasiva, agresiva, entonces, que pasa, que el padre orgulloso, si el niño es lindo, tú ves que le habla a todo el mundo, delante de todo el mundo, mi hijo es precioso, mi hijo, y lo halaga, lo pone bien en alto, y quizás que el que es medio rarito, ni lo mira, ni habla mucho de él, ustedes se han dado cuenta de eso, eso se pasa, hasta en todas, hasta en las mejores familias, pasa eso, entonces, como nosotros podemos también identificar, la parte, mire, el orgullo, mire como se mire, la persona aprende a valorar, a valorarse, no por lo interno, sino por lo externo, por el carro, por la ropa, por la apariencia, por el color, por el dinero, la persona aprende, porque así aprendió de su familia, de su padre, a valorar las cosas, por lo que esta cosa aparenta por fuera, entonces, ¿qué pasa? Que aprende el niño a superarse, que necesita superarse, ser alguien en el mundo, ser esa persona admirable, ¿para qué? Para conseguir el afecto, la atención, el cariño de los demás, esta es la mejor manera, al yo llamar la atención, donde quiera que yo llego, yo tengo que ser el más superior, el más lindo, el más gracioso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, ¿para qué? Para que los demás puedan admirarme, busca admiración, busca atención, y esa es una necesidad, donde él aprendió, que lo externo es que tiene valor, entonces, una pregunta, una persona que mira, que lo externo es lo que tiene valor, puede amar verdaderamente, ¿sabe lo que es el amor? ¿sabe que el amor es una cosa preciosa, que es como una semilla, que se siembra dentro de una tierra linda, de una tierra que está preparada, de una tierra fértil, entonces, ese amor, cuando cae ahí adentro, el ser humano aprende, a mirar a todos los seres humanos, con el mismo valor, con la misma capacidad, de tal manera, que yo me puedo superar, y ser hasta un doctor, tener un título, pero, ¿qué importa? Quizás, ¿qué? Que no tiene nada, ese va a durar más que yo, y yo ahorita quizás me van a enterrar en un ataúd, y ya se acabó todo, a veces, el ser, no a veces, vamos a decir siempre, el problema de inferioridad, cuando es un problema, es por falta de inmadurez, de ignorancia, porque la persona, este, se cree importante, por lo que tiene, pero a veces, esa importancia que tiene, le hace sentir vacía, le hace ser una persona, que no puede cultivar, las cosas de valores, emociones, las emociones, que tienen valor verdaderamente, la persona no sabe amar, no sabe valorar, a los seres humanos como son, no puede ver en cada ser humano, la virtud de Dios en ello, ¿por qué? porque menosprecia, nada más mira por afuera, él no puede mirar internamente, los valores, de el alma, entonces, ¿qué pasa con esta persona? ¿puede una persona, con problemas de inferioridad, de sumisión, falsa, de orgullo, ¿puede esta persona, verdaderamente, tener el amor a la fe, en su corazón? no puede, está atado, tiene una atadura, que necesita superar, yéndose a su coyunta, y pedirle a Dios, que lo liberte, de esas emociones, que están atrapadas, quiero decirte, que el orgullo, no tiene título, no tiene título, ni rangos, el abogado, puede ser una persona, con problemas de inferioridad, el doctor, y hasta un presidente, puede tener problemas de inferioridad, porque aquel que mira, a los otros seres humanos, como nadie, como que no tienen importancia, que aquel si puede, tener este privilegio, pero otros no, eso es una persona, con problemas, de inferioridad, ¿por qué? porque en esta tierra, Dios hizo la tierra, el universo, nada, este mundo, no le pertenece a nadie, ve todo lo que Dios, ha hecho en este mundo, Él dijo, Él dijo, dice la misma palabra, en el Salmo 94, de Jehová, es la tierra, y su plenitud, el mundo, y lo que en él, habita, ¿por qué? porque fue Jehová, quien la fundó, desde un principio, el nombre, que se cree dueño, y señor, del mundo, del universo, de los países, de las tierras, que se cree dueño, del negocio, que se cree dueño, yo soy aquí, el señor de este lugar, esa actitud, de inferioridad, lleva a la persona, a menospreciar, y a no tener, el amor de Dios, en su corazón, y a ser una persona, ignorante, ¿por qué es un ignorante? porque no sabe, que nosotros, estamos hoy aquí, y mañana, no podemos morir, ahorita mismo, no podemos morir, y de qué le valió, al hombre, ganar el mundo entero, granjear el universo, si pierde su alma, si pierde todo, ya ahorita, no tiene nada, y pasa a la historia, se murió, fulano, ya uno más, que se murió, se murió, con toda su gloria, con toda su fama, con todo lo que, él creyó, poseer, díganme usted, vale la pena, ser una persona, con problemas de orgullo, y problemas de superioridad, no vale la pena, el orgullo, como le decimos, el orgullo, no tiene título, cualquier persona, puede ser orgullosa, ¿por qué? porque el orgullo lleva a la persona, muchas veces, los problemas de inferioridad, llevan a las personas, a querer superarse en algo, a ser famoso, a tener dinero, a tener poder, a tener fama, ¿por qué? por ahí no poder, sustituir, el sentimiento, de inferioridad, ese sentimiento, que lo hace ser nadie, que dentro de su interior, sienten que están vacíos, y no tienen, nada, nada que aportar, verdaderamente, lo que tienen es superficial, entonces, no tienen verdaderamente, el fundamento, en algo que verdaderamente, es sólido, entonces, ¿qué nosotros queremos con esto? entender, que el orgullo, no tiene título, entonces, necesitamos, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, para entender, que las demás cosas, que Dios nos da, vienen por añadidura, después vamos a entrar, al antídoto, de lo que es, el antídoto, para sanar el orgullo, bendecimos el nombre de Dios, que bonito, ¿verdad? estamos aprendiendo, en este día, bendito sea Dios, ¿qué pasa con las personas, cuando tienen problemas, de inferioridad? ya dijimos, no aman, los padres, enseñan a los niños, a no amar, desde niño, ¿por qué el Señor, quiere, que nosotros, aprendamos, estas enseñanzas, bíblicas, para que, el Señor, nos entrega la Biblia, para sanar, los problemas, del alma, para sanar, esos problemas, que dentro del hogar, se dan, pero, ¿qué problema hay? cuando, desconocemos, los problemas, del alma, entonces, no sabemos, aplicar la medicina, a esos problemas, por eso, que todavía, vemos gente, dentro de las congregaciones, que ellos, tienen problemas, de inferioridad, serio, usted ve que hay personas, que no pueden tener un caldo, no pueden tener un título, porque se enaltecen, ante sus semejantes, se sienten que ellos, son más grandes, que los demás, y los demás, tienen que darle un respeto, y ellos, están como que, tú, cualquier palabra que le dices, o cualquier cosita que le dices, tú me tienes que respetar, porque aquí yo soy fulano de tal, yo soy este, yo soy aquello, déjame decirte, que el que tiene, el espíritu de humildad, sabe donde, él está parado, el humilde, reconoce su posición, reconoce, quién es él, tú sabes que en una, déjame comentarte, déjame si tengo, aunque sea un poquito más de tiempo, en este espacio que tenemos, mi fíjate algo, en una ocasión, desde que aprendí, sobre estos problemas, que afectan dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, dentro de los hogares, he aprendido que tengo que identificar en mi casa, cuando se está manifestando, ya en mis hijos, porque los niños, por ejemplo, tú no enseñas a ser inferior, pero lo de la escuela, empiezan a manifestar, su conducta de inferioridad, uno con otro, entonces los niños van a las escuelas, y el otro le quiere enseñar, como que es un problema, ser y paro, que sea un problema, ser de la raza morena, que es un problema, no tener dinero, no vestirse bien, que es un problema, si hace esto así, o si hace eso, azar, entonces los muchachos, se manifiesta, estos problemas de inferioridad, aún hasta los mismos maestros, se proyectan ante los chicos, cuando ellos tienen problemas de inferioridad, recuérdate que dijimos, que la inferioridad no tiene título, hay maestros que no les gustan la raza tal, que no les gustan aquellos muchachitos, y lo pueden proyectar también, y los niños sienten, cuando hay rechazo, el que tiene problemas de inferioridad, siempre rechaza a los demás, por la raza, por el color, se burla, la burla es un acto de inferioridad, usted ha visto personas, que se ríen mucho de los otros, y hacen mucho chiste de la otra persona, de la como ellos se ven, o ellos, todo es como un relajo, toman las cosas como de relajo, como para poner a las otras personas, en una actitud disminutiva, como inferior, o cuando alguien tiene algo contra el otro, porque otro problema que tiene en la inferioridad, es la envidia, fíjate que la envidia, es un acto bien terrible, mira por qué, porque el que es envidioso, aprendió que sus valores son externos, y no internos, entonces cuando encuentra alguna persona, con valor interno, que verdaderamente esta persona, tiene algo bonito, que sale de su interior, porque hay algo positivo, y concreto dentro de él, que son los valores internos, como el amor verdadero, o el valor de la familia, la persona no tiene eso de menospreciar a los demás, no tiene envidia, entonces todos estos valores, el que tiene problemas de inferioridad, que tiene orgullo, entonces se siente que donde él está, el otro no le puede robar el show, el otro no puede llamar más la atención que él, el otro no puede brillar más que él, y si ves que tú como que brillas un poquito, pues ya te, espérate, ¿qué es lo que tú tienes que brilla más que yo? Yo tengo que averiguar, ¿qué tú tienes que brilla más que yo? Y después cuando él ve como que no puede descifrar, ¿qué es lo que la persona verdaderamente tiene que lo hace brillar? ¿Qué es su amabilidad, su sanidad, su pureza del alma, su sinceridad, esa actitud de no menospreciar a nadie, de no querer las cosas ajenas, de no desear parecerse a nadie, porque él tiene su propia identidad, entonces el otro que tiene problemas de soberbia, ¿sabe lo que hace? Empieza a imitar las virtudes de la otra persona, cuando ve que no, como que ya hay, como que lo ha imitado varias veces, y como que, como que tiene, como que se le puede romper como el cristal en cualquier momento, porque él está copiando las virtudes de la otra persona, entonces llega un momento que se cansa de imitar a la otra persona, él quiere ser siempre el centro de atención, y ya lo que va a pasar es que necesita sacar a esa persona del medio, ¿cómo la saca del medio? Él no la va a sacar a la clara, él lo va a sacar con chisme, con contienda, con murmuración, chismea las espaldas de la persona, la hace ver negativa, cualquier error que la persona comete, entonces lo toma en como en la contra de la otra persona, llega a un estado de hacer ver que esa persona es un problema, es una cosa mala, y no lo quiere en su medio, lo quiere sacar de su lugar, y le hace la vida imposible, muchas veces buscando a otro que le hagan el papel sucio, a otro que son verdaderamente extrovertidos, que son capaces de agarrar la proyección de una persona con problemas de inferioridad, que murmura y critica, que alma enredo fuerte, entonces la persona tiene a sus secuaces para atormentar a la otra persona, es un acto bien diabólico, por eso es que el Señor dice que lo mira de lejos, porque es una persona que tiene el mismo comportamiento de Lucifer, ¿cuál era el comportamiento de Lucifer? Él se sintió mal por ser pequeñito, por ser más pequeño que Dios, miró que Dios estaba en las alturas, y quiso ir a poner su trono allá arriba con Dios, entonces al ver que no pudo, pues entonces se volvió en contra, y se volvió en contra de Dios, habló cosas negativas en contra de Dios, ¿saben lo que es agarrar a la tercera parte de los ángeles? Y decirle quién sabe qué historia le dijo, para poner ese grupo de ángeles en contra de Dios, eso es lo que hace aquel que es soberbio y tiene problemas de envidia, bueno, esto uno aprende tantas cosas con esto de la inferioridad, los problemas del orgullo, la persona que no pueden tener, ni siquiera, hay personas, miren, que no pueden tener ni siquiera un título de pastor, porque ellos se sienten superior, a ellos hay que llamarle pastor, a ellos hay que llamarle, a ellos hay que darle mucho respeto, mucho honor, hay personas con problemas de inferioridad, que necesitan grupito, necesitan grupo, necesitan armar lugares, necesitan tener gente que les sigan, ellos tienen mucha simpatía, muchas veces, tienen mucha atracción, atraen grupo, atraen mucha gente, porque son a veces muy dinámicos, y el problema de la inferioridad es, que la persona nunca quiere quedar mal, la persona con problemas de orgullo nunca quiere quedar mal, ni de ser mal de nadie, por eso tiene problemas de hipocresía, porque trata todo el mundo por adelante bien, aunque por detrás no quiere saber de nadie, o sea, que es una persona que tiene muchas cartas dentro de la manga, entonces necesitamos entender que para nosotros tener un pueblo, una iglesia libre, limpia, tenemos que identificar los problemas de inferioridad, en nosotros mismos, porque todo, de una manera u otra, el enemigo nos ha visitado, durante nuestra niñez, durante esa etapa de laboriosidad, verso inferioridad, y desde allí el enemigo ha querido dañar las emociones, para que el hombre no tenga un alma libre, limpia, y ahí es que vienen los problemas, ahora como adultos, ¿qué nosotros estamos haciendo como adultos? ¿qué nosotros estamos verdaderamente trabajando dentro de la casa? ¿quién soy yo? ¿cómo yo soy yo un campo abierto para que el enemigo llegue dentro de mí a traerme enseñanza de inferioridad? la enseñanza maldicha son maldiciones, cosas maldichas, dice que, eso que dice maldicho, maldición es algo maldicho, mal enseñado, mal enseñado, perdón, entonces ¿qué pasa? ¿qué somos nosotros? un campo abierto donde Satanás está poniendo la maldición, las cosas maldichas, donde nos está enseñando a menospreciar a los demás, donde nos está enseñando a mirar que aquel cierto, si aquel no es esto, déjame decirte, te voy a compartir brevemente, en una ocasión, yo estaba bregando con un grupito ahí, un grupo de personas, y casi la mayoría eran mujeres, eso en un sitio por ahí, y me di cuenta que había un problema de inferioridad en el líder, en la persona, en la líder, y entonces yo dije, ay, ese problema de inferioridad, de superioridad, de autoridad, como de grandeza, como que yo soy la mamá de los pollitos, así como, que no se siente la sencillez, entonces yo me di cuenta de ese estado de inferioridad, entonces yo dije, voy a ir a tocarle el botón a esa persona, y como ya lo sabía, yo me atreví, me arriesgué, y fui y le toqué el botón, y dije, yo sé cómo le voy a tocar el botón a ella, y lo hice a propósito, a veces, a veces cuando algo está pasando en un sitio, te puedes dar cuenta, que el enemigo está escondido por ahí, ¿dónde se esconde el enemigo? ¿cómo es que Satanás se viste? Se viste de inferioridad, y lo trae dentro de las congregaciones, dentro de los grupos, dentro de los pueblos, para que la gente no se trate lindo, sano, puro, sin maldad, y ¿sabes qué? Miré el ambiente, aquí hay un ambiente que no es sano, que es de inferioridad que lo proyecta el líder, pero eso no lo sabe cuando ya entra a este grado de emprendimiento, ¿sabes qué? Yo dije yo, todas les dicen a la persona, el nombre, el título de la persona, vamos a poner, vamos a decir el título, este título, pastor, pastora, 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 entonces yo dije, yo no le voy a llamar pastora, porque el problema de la gente que tiene un problema de orgullo, es que tú tienes que llamarla por los títulos, y reconocerla, donde quiera que ellos van, tú tienes que darle el lugar de ellos, reconocerlo, y ellos buscan que donde quiera que lleguen, ser el centro de la atención, y que todo el mundo reconozca la grandeza que ellos tienen, ¿sabes qué? Yo le decía, hermanita, Dios te bendiga, ¿cómo está? Hermanita, oye, esa líder que necesita, que la llamen fulana de tal, porque su pecho está muy alto, así, yo le decía, hermanita, ¿cómo está? Dios te bendiga, así, punto, nunca le llamé el título que yo sé que ella quería que le llamara, y eso me di cuenta que poco a poco la persona fue cambiando, me fue mirando como un patito feo dentro del grupo, y como que me miraba así de reojo, y ya ni se acercaba mucho a mí, y como que esa actitud, si se acercaba yo iba a seguir llamando a la hermanita, ¿tú sabes? Porque yo sabía que él tenía que tocar las teclas, ¿me están entendiendo? Esto es una cosa terrible, entonces, cuando hay personas con problemas de inferioridad, y tú no le, y tú le dices el manito a alguien que quizá quiere que le digan, fulano de tal, el prevístero tal, el obispo tal, el fulano tal, y tantos títulos que la gente se han puesto, por lo mismo problema de inferioridad. Ahora, el que Dios llama, que verdaderamente reconoce que Dios le llama, no necesita título, no necesita que le llamen como le llamen, lo importante que él sienta que está cumpliendo con la misión que Dios le ha depositado. ¡Aleluya! ¿Qué dicen ustedes de todo eso? Lo importante es de aquel que sabe que Dios le ha depositado una misión, un título para cumplir, es que Dios se lo ha depositado y que la persona siente el llamado, siente que puede hacer este trabajo, y él lo identifica. identifica, mi misión es ser el pastor, mi misión es ser un evangelista, pero él sabe cuál es esa misión, y esa misión la va a cumplir, aunque nadie le llame el título tal. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué bueno saber eso! Eso es la bendición de la humildad. Entonces, vamos a ver cuál es el antídoto. Vamos a ver lo científico. ¿Sinco? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, esto es una bendición saber esta información. ¡Ay, yo creo que necesita algo de este lado! Bendecimos el nombre del Señor. Están aquí, ¿verdad? ¿Cómo están educando en esta enseñanza? Entendemos que cuando Dios te llama, tú a veces no necesitas el título. Cuando Dios te pone una misión, tú sabes cuál es tu misión, y tú la llevas, mira, aunque no la reconozcan, aunque nadie le importe quién tú eres, tú sabes que el que te llamó va a cumplir su propósito en ti, aunque el mundo reviente, aunque se abra, mira, la misma tierra, y se traiga aquello que no quiere nada contigo. Si Dios te llamó, no importa cómo te llamen, te llamen poquita cosa, te llamen lo que sea, ante Dios, tú eres el siervo de Él. ¡Qué lindo llamarse el siervo de Dios! ¡Qué lindo llamarse el ministro de Dios! ¡Qué lindo que sea Dios que te haya llamado a ti en una misión! Porque Él dice que a los de Él, a los que Él llama, lo unge, lo prepara, lo capacita. Y una de las cosas que le da es que le dan don de sabiduría, esa sabiduría que baja del cielo, porque la sabiduría es lo que abre el entendimiento del ser humano, en lo que hace que esa mente oscura reciba luz, y la persona empieza a alumbrarse internamente, a entender el verdadero camino que debe tomar. Y las tinieblas empiezan a desaparecerse de la mente, porque una de las cosas que Satanás quiere, varón, ¿eh? hermana, es que tú no conozcas estos secretos, porque si tú no lo conoces, ¿sabe qué? Tú vas a vivir haciendo las mismas cosas diariamente, la misma mala costumbre todo el tiempo, enseñando a una generación con la misma conducta negativa que te enseñaron a ti, se la está enseñando a los demás y después a los demás, y entonces vemos los problemas espirituales. La científico y lo que es lo científico, como la psicología y la teología, eso está combinado, ¿cómo yo te lo pruebo? Fíjate que una de las cosas que la Biblia dice, dice, una de las cosas que pasa es con el hombre que la pretensión a Dios no le agrada, ¿verdad? El problema de inferioridad que dice la psicología, que daña al hombre, no lo hace ser libre, no lo hace tener una bonita relación entre los demás. Las personas con problemas de inferioridad no pueden ser libres ante los demás. Dime, ¿puede una persona con problemas de inferioridad dirigir un pueblo sanamente? ¿Qué le va a enseñar al pueblo? Que este grupito sí es bueno, pero este no. ¿Qué le va a enseñar al pueblo? Que me llevo bien con esto porque esto me dan buenas ofrendas y buenos diezmos, pero aquellos que no ofrendan ni hacen nada, esos no son nadie. ¿Qué le va a enseñar a ti la inferioridad? A menospreciar a los demás, a rechazar a los demás. Rechazo a fulano porque no me gusta su manera de ser, no me gusta que es de esta nacionalidad. Ay, no, esta gente no me gusta. rechazar. No, pero todos esos problemas de rechazo son problemas serios de la inferioridad. Así me enseñaron en mi hogar a rechazar a los demás. Entonces, dime tú, ¿quiere el Señor que los hijos de él rechacen? Si vamos a estar en el mismo cielo. Dios no tiene un grupito aquí y otro grupito allí. Entonces, ¿cuál es la cosa del ser humano? La ignorancia del ser humano. ¿Cuál es? La ignorancia de que no me llevo bien con esto porque son de tal manera y de tal forma. Pero ¿y entonces? ¿Quieres ir al cielo? En el cielo no sabemos con quién nos va a tocar estar al lado de ellos. Dice, es necesario que entendamos que a Dios no le gusta la vanagloria. La vanagloria es un problema. Mire, yo he tenido personas que me han dicho ¿y qué tú has hecho, muchacha? ¿Y dónde tú estás metida? ¿Y por qué es que tú nos sacas esos CD? ¿Por qué es que tú nos sacas esos libros? No todo tiene su tiempo. El Espíritu de Dios tiene un tiempo para cada cosa. El que tiene problemas de inferioridad y orgullo desde que hace cualquier cosita ya busca exaltación, busca que lo reconozcan, que lo traten por aquí. Mire, es un problema tan tal que si tú no tienes muchos nombres y ahora mismo si tú no tienes muchos rating en los medios sociales tú no eres nadie. Ahora mismo el ambiente busca mucho esto y mucho aquello. Déjame decirte que estas palabras son necesarias compartirla con los demás. Si tienes un mensaje de poder compártelo con los demás. Si necesita hablar algo, coger estos medios sociales para enseñarle al mundo que hay una palabra que compartir para la sanidad de estos medios sociales. Ahora, ¿qué importa que no te reconozcan? Dí la palabra que Dios te mandó a decir. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahora mismo si tú no eres popular, déjame decirte que la gente en mi caso te hace. Porque el problema de inferioridad no solamente ha dañado nuestras casas, sino la sociedad, las escuelas. Donde quiera que tú llegas hay un problema serio de proyección de inferioridad donde a ti te tratan por la apariencia, te tratan por el rating que tienes, te tratan por el nombre que tú has logrado, no te tratan por la virtud que puedes tener, por las palabras que por el mensaje que tú estás trayendo, no te tratan muchas veces, a veces, si es posible, tú quizás tengas una persona, algunas personas en tus medios sociales y como tú no eres importante para ellos, no tienen nombre ni te hablan. Entonces, pero si tú fuera el nombre de tal, ay, tú sabes quién está conmigo en mis redes sociales, fulana de tal, la cantante famosa o aquel personaje que ha llegado a la fama, entonces llega, se proyecta lo que se llama inferioridad, aquel tiene nombre, aquel tiene fama, aquel tiene fortuna, aquel tiene... ese sí puede ser mi amigo, déjame decirte que necesitamos liberarnos de la inferioridad. aunque ruga el león y me quiera devorar, y los lobos del bosque me persigan a matar, y aunque la tormenta parecien más y más, yo sé que el Dios que me hizo a tiempo llegará. es el mismo de hoy, es el mismo de ayer, es el mismo de siempre, nunca cambiará, él permanece fiel, y me ha prometido que a mi lado estará. que a mi lado estará. es el mismo de hoy, es el mismo de ayer, es el mismo de siempre, nunca cambiará, él permanece fiel, y me ha prometido que a mi lado estará. si la barca en que voy amenaza naufragar, y las enfermedades me quebrantan sin piedad, yo sé que a mi lado él siempre estará, porque lo que él promete fiel lo cumplirá. es el mismo de hoy, es el mismo de ayer, es el mismo de siempre, nunca cambiará.